y saludos amigos de parte de vídeo el salvador pasen un feliz día bendiciones saludos a todos bendiciones de parte de vídeo el salvador grabando un pequeño vídeo caminando por estas calles la rontera hacia el puerto de la libertad cerca de antiguo costatlan tráfico pesado a esta hora de la mañana si pueden allí compartirme el vídeo estamos ahí a menos de 100 suscriptores para el 1 calle se los agradezco a todos gracias déjenme comentarios en los vídeos denle like y compartan caminando aquí por sobre la carretera hacia el puerto de la libertad y alguien quiere ayudarme a compartir este vídeo porque pueda llegar a otras personas se suscriban ayer para que me ayuden a llegar a los dos casos agradezco mucho en comentarios ahí y verles allí la la participación y 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 Ya el último mes del año Ahí se termina el año Saludos a todos Donde quiera que se encuentren Quiera que vean este video ahí Saludos y bendiciones Parte de video Saludos Saludos Gracias a todos los que siempre llegan a verme en los videos Los que dejan comentarios Dejan like Saludos a todos Gracias por el apoyo Estamos a punto de llegar a Juanque Gracias a todos los amigos que me han apoyado siempre Espero me sigan apoyando ahí Para hacer el siguiente proceso Pasan las 4000 horas Saludos a todos Bendiciones Espero me ayuden a reproducir los videos ahí Dejan llegar a las 4000 horas Agradecido siempre con todos ustedes Pasen un feliz viernes Feliz fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!